hola hola con todos y bienvenidos a este vídeo de corel draw 2021 en este vídeo trabajaremos con las herramientas de efecto las herramientas de efectos lo encontramos en esta posición hacemos un clic y nos va a visualizar todas las herramientas que nos permite dar algún efecto ya sea un objeto o un texto tenemos sombra silueta mezclar distorsión envoltura extrusión y sombra de bloque también lo podemos encontrar en la ficha efectos que está en la parte superior clic y en la parte inferior encontramos medios artísticos bisel mezcla silueta envoltura extrusión entre u otros vamos a comenzar trabajando con sombra vamos a activar la herramienta sombra como verán aquí tengo un texto como también tengo un elipse vamos a hacer la prueba con los dos objetos voy a hacer un clic al centro de mi texto voy a presionar el mouse ven que sobresale una silueta de mi texto esto va a depender la distancia que tú quieras visualizar la sombra por ejemplo yo lo voy a poner a este extremo suelto el mouse y como notarán se visualiza la sombra ok con este bloque que se encuentra al centro puedo reducir la intensidad como también lo puedo hacer de un color mucho más intenso en la parte superior nos va a visualizar las herramientas de sombra por ejemplo tenemos herramientas sombra activada por default que siguiente herramientas herramientas de sombra interior y si hacemos un clic ustedes verán que la sombra se acaba de acoplar al texto pero en la parte interior es la razón por aquel color azul aquí se ve un azul más oscuro lo dejamos en herramienta de sombra también encontramos un cuadro de colores ok de la cual le va a permitir colocar un color de sombra que por defecto es negro pero también nos da acá la prioridad de poder cambiarlo y ustedes notarán aquí en la parte inferior que se acaba de cambiar el color elegido también podemos darle una forma de cómo visualizar cuya sombra por ejemplo voy a hacer un clic en texturizar y verán que mi sombra a cambio acaba de cambiar de tonalidad podemos probar cada una de las opciones y notar la diferencia también encontramos la herramienta de transparencia que viene a ser básicamente la opacidad lo mismo sucede en este punto como en el bloque que vimos en la parte del centro pueden aumentar la intensidad como también pueden reducir también encontramos la opción de fundido de sombra y también el bloque lo podemos aumentar como también lo podemos reducir pero miren que es que se está visualizando la sombra en este caso se está volviendo más opaco se está volviendo más distorsionado ok y cuando lo reduzco mi sombra se ve mucho más entero también encontramos dirección de fundido ok que nos permite trabajar con metraje o como también por último tenemos la herramienta borrar sombra clic y como verán ya no tengo la sombra ok en este caso también le vamos a aplicar sombra a este elipse presión del mouse y ustedes pueden trasladar la sombra a la dirección que ustedes gusten incluso una vez aplicada la sombra también les da la prioridad de poder moverlo a la posición a la dirección que ustedes querían aplicarlo muy bien y también aquí podemos trabajar con las mismas herramientas que nosotros ya evaluamos voy a presionar el espaciador como también nosotros podemos desagrupar al presionar la tecla control k verán que cada objeto ahora es independiente ahora vamos a trabajar con la siguiente herramienta de efecto que vendría a ser la herramienta silueta esta herramienta silueta me va a permitir generar etapas en un texto si yo presiono clic ahí en mi texto como habrán notado se genera etapas y cada etapa obtiene un color diferente ustedes pueden aumentar las etapas como también en esta misma herramienta ustedes pueden reducir las etapas esto va a hacer que se va a generar un contorno mucho más relleno y mucho más agradable e incluso podemos cambiar el color en este punto cambiar el color del contorno por si quiere poner quizás un color celeste hace clic ok y se coloca el contorno incluso le podemos quitar ese color negro con que tiene de contorno y ahora ya no se visualiza también voy a aplicar la herramienta silueta con mi elipse para ello voy a presionar el espaciador voy a seleccionar mi elipse me voy a la herramienta silueta y ahora lo voy a hacer en el elipse pueden generar la distancia que ustedes gusten incluso aquí puedo darle también las etapas no solamente ello también podemos crear siluetas interiores que si yo un clic la silueta se crea para parte interior sea otro clic de dios también podemos cambiarle el color como están notando en este punto aunque y también cambia el color de nuestra silueta también el contorno este viene a ser la distancia que existe de una etapa a otra aquí también encontramos la opción que dice borrar silueta y el elipse queda tal y cual como inició la siguiente herramienta se llama mezcla para ello primero trabajando con el texto voy a crear una copia de la copia generada lo voy a arrastrar hacia la parte superior y le voy a reducir el tamaño lo voy a colocar más o menos a esta posición lo mismo voy a hacer con el elipse control c y control v para una copia esta vez lo voy a poner en esta posición y también le voy a reducir el tamaño nos vamos a las herramientas efectos clic y vamos a ubicar la opción que dice mezclar la opción mezclar me va a permitir generar muchas copias del mismo objeto por ejemplo ok me voy a ubicar aquí en el texto principal voy a presionar el mouse y lo voy a trasladar hasta el texto que está en miniatura ustedes están notando ahí lo que se está dibujando y si yo suelto el mouse se va a crear un diseño incluso aquí tenemos la herramienta para aumentar la cantidad de copias que va a obtener el texto como estará notando ahí cada vez la cantidad se está haciendo más y se está viendo la apariencia un poco más fina también nosotros encontramos otras opciones como por ejemplo mezclar hacia la derecha mezclar hacia la izquierda y nosotros nos encontramos en mezclar directo a ver vamos a probar mezclar hacia la derecha clic y ustedes acaban de notar que se acaba de generar como un arco iris y si hago a la izquierda solamente los colores que estaban lo más cercano al texto ahora pasaron al final de ello como también encontramos herramientas como aceleración de objeto a color y la opción activada que se hace las aceleración de cambios de tamaño es más aquí pueden comenzar a modificar su texto y le pueden cambiar el tipo de texto pueden cambiarle la posición incluso pueden darle ahí el tamaño ahora lo vamos a hacer con el elito en este caso el elipse pequeño lo voy a cambiar de color nuevamente me voy a la herramienta mezclar y voy a generar una mezcla de ese punto y a ver vamos a subir la cantidad de copias a 30 por ejemplo entre también evaluamos las mismas herramientas probablemente que viene a ser mezcla a la izquierda mezcla a la derecha ok mezcla directa también encontramos la herramienta aceleración de objetos de color donde nosotros aquí podemos darle aquí un deforme incluso el color podemos expandir en toda nuestra figura como también podemos reducirlo podemos también borrar la siguiente herramienta es la herramienta distorsión que también lo encontramos entre las herramientas de efectos que ya hemos visitado aquí está distorsión voy a hacer un clic aquí en mi texto para empezar y como estarán notando mi texto se está cambiando de forma si yo voy estirando más el mouse ven que ahora se está notando como si realmente cayeran rayos sobre el texto y no se nota hace nada bien anotando tal vez el texto casi no sea muy notorio se está visualizando como si fueran partículas o rayos de él puedo darle más extenso o también ahí mismo ahí mismo ojo podemos reducirlo aproximadamente de esa manera se acaba de distorsionar no solamente encontramos estas opciones también nosotros podemos encontrar la opción distorsión empujar y tirar como también tenemos distorsión cremallera clic y ven cómo se está dibujando ahora sí de una forma totalmente borroso incluso tenemos tenemos una tercera opción que viene a ser distorsión torbellino un clic presionamos el mouse ahí está ya ven se va generando como si fueran unos textos que están en el aire ahora vamos a presionar el espaciador voy a seleccionar mi elipse ok pero en este caso el elipse lo voy a cambiar por una estrella ahí está voy nuevamente al efecto distorsión me voy a mi estrella y ven lo que se va generando en este caso estoy en la opción que es torbellino a ver a ese punto suelto el mouse acaba de crear una estrella animada ahora también ahí pueden trabajar con la opción que dice distorsión cremallera activa presionamos aquí nuestra estrella y ven está colocando como pequeños rayos que le haya sucedido a nuestra estrella pequeños deformes también contamos con la opción que distorsión empujar y tirar voy a presionar y aquí aparece un pequeño como si fuera un átomo como si fuera un virus esto viene a ser la cantidad que yo le estoy asignando es la misma cantidad que tú le asignas al presionar aquí el mouse o como también puedes digitarlo aquí personalizadamente 30 enter y ven está reduciendo vamos a borrar distorsión ahora vamos a ver el efecto envoltura para ello nuevamente retornamos a nuestra posición de herramientas y voy a buscar en la lista envoltura lo que nos va a permitir realizar es una modificación o distorsionar nuestro texto en este caso al momento de aplicar la herramienta verán que se ha dibujado un marco con nodos de las cuales yo puedo presionar cada nodo como estarán notando estoy generando un pequeño desenfoque a mi texto y nosotros podemos aplicarle a la disposición que nosotros querramos si ustedes están notando cada nodo ustedes pueden manipularlo a su criterio incluso podemos agregar más nodos quedemos en esta posición dos clic ven tengo otra más incluso puedo generar aquí una rotación ven y ahí se va a ir dibujando en la parte superior encontramos herramientas como por ejemplo añadir más nodos que es lo que acabo de hacer con doble clic como también eliminarlos si hago clic eliminar que ya se acaba de borrar el nodo como también nos permite generar curvas como si fueran formas en una figura geométrica también encontramos nodos sin restricciones nodo de línea recta nodo de arco único listo muy bien a ver ahora lo vamos a hacer con nuestra estrella presionamos espaciador estrella herramienta envoltura y podemos trabajar en este caso con un modo de línea de recta arco único o arco doble un clic como verán aquí mi estrella se está deformando incluso tenemos las opciones como horizontal original vertical ahora vamos a ver el efecto extrucción para ello nuevamente retornamos a nuestras herramientas y en la lista encontramos extrucción la herramienta extrucción me va a permitir visualizar mi objeto como si fuera un objeto en 3d miren voy a hacer un clic al centro de mi texto voy a presionar el mouse como estará anotando miren se va creando como un efecto vice que también vamos a ver ok incluso aquí ustedes pueden darle la dirección a donde quieren que su efecto se visualice por ejemplo voy a darle en esta posición voy a soltar el mouse como notarán ahí se acaba de generar un efecto en 3d incluso puedo interactuar con este bloque central puedo darle más efecto o puedo reducirle el efecto las opciones que encontramos en primer lugar primero visitamos tipo de instrucción y aquí nos visualiza modelos de cómo nuestra instrucción se va a mostrar por ejemplo a ver voy a hacer clic en la segunda opción y ven que en la parte inferior el modo de mi efecto en 3d está cambiando de acuerdo al modelo que yo estoy eligiendo también podemos trabajar con las medidas con las coordenadas que podemos aumentar como también podemos reducir a ver en este caso voy a reducirlo porque creo que está demasiado grande que más encontramos aquí encontramos la herramienta color de instrucción clic y aquí nos va a permitir dar un color de instrucción voy a hacer clic en usar color uniforme por ejemplo aquí nos va a permitir visualizar un color sólido por lo tanto voy a aprovechar para cambiarle el color ya no quiero azul ahora quiero que sea fuxi ahí está tan solamente el efecto en 3d en lo que se puso el color elegido pero eso no es todo también podemos aplicar sombra de color esta opción nos va a permitir trabajar con dos colores voy a elegir a ver aquí color rojo y aquí bueno el color azul bien como se va anotando ahora vamos a hacer un proceso con nuestra estrella hacer clic en la herramienta selección y vamos a nuestra estrella herramienta extrucción ahora vamos a convertirlo a una estrella en 3d como estrella y comenzamos a generar su efecto en 3d incluso ustedes pueden mover aquí la dirección que quieren visualizar y ahí se va a generar a ver aquí también podemos interactuar con el modo de en 3d podemos darle aquí también una distancia por ejemplo 30 que viene a ser la distancia que hay entre el 3d y el objeto también podemos jugar con los colores en color hoy lo voy a ponerle 2 lo voy a cambiar y lo voy a poner un color medio azul y también encontramos la herramienta que dice iluminación destrucción en la parte inferior encontramos tres checks o palomitas que podemos activar la ejemplo activo el primero me aparece aquí un objeto en 3d de las cuales si nosotros podemos darle una sombra predeterminada notando que va creando una sombra en la parte inferior y también al mismo tiempo va cambiando el efecto en 3d si yo activo el número 2 viene a ser prácticamente una sombra que se encuentra en la parte frontal de mi estrella que también puedo presionar el mouse y puedo comenzar a mover el 1 como también el número 2 y así con el número 3 y de esta manera yo le voy dando un efecto personalizado en 3d también lo que puedo hacer aquí la herramienta selección ok es quitarle el contorno por ejemplo clic ninguna esta ventana aparece con la tecla f12 ahí está y lo mismo puedo hacer con mi texto también presionó f12 también le voy a quitar el contorno que ninguno y ahí está vamos a ver la herramienta sombra de bloque nos ubicamos nuevamente en la posición de nuestros efectos y vamos a lo último en la lista que dice sombra de bloque es muy parecido a la herramienta sombra sino que la ligera diferencia es que también tiene propiedades de la herramienta mezcla voy a hacer un clic aquí en mi texto y voy a presionar el mouse y voy a comenzar a restar hacia abajo o hasta la parte superior a la posición que ustedes gusten lo que va a suceder al final del día es que se va a crear como parecido muy parecido en efecto en 3d que lo vimos hace un instante ok pero básicamente esto es una sombra esta sombra también en la parte superior puedes cambiarle el color también puedes trabajar con la herramienta sombra de bloqueo de impresión simplificar dar huecos generar a partir de un contorno como también trabajar con expandir la sombra del blog voy a activar esta opción y voy a darle un metraje que se encuentra ya en milímetro yo le voy a poner a ver 15 milímetros y como habrán notado se acaba de generar como también como si fuese un contorno de texto pero este contorno no es como cualquiera este contorno también tiene un efecto que ustedes están notando al final de esta curva que la letra o también se genera como un efecto en 3d incluso podemos trabajar con dirección con profundidad que al final del día vendría a ser esta misma herramienta que yo estaba moviendo en la parte inferior ahora lo vamos a probar con esta estrella tecla espaciador seleccionamos la estrella y sombra paralelo lo activo presiono la estrella hacia esta posición ahí está también voy a darle un color azul en este caso ok también le voy a dar aquí 8 aparece un contorno en este caso de color blanco y también puedo mover aquí los metrales y también vamos a ver algunos efectos más para ello nos vamos aquí a la ficha efecto y en la lista vamos a encontrar por ejemplo dice y nos va a visualizar aquí un panel el efecto bisel me va a permitir básicamente darle un estilo y darle una apariencia como un entorno en 3d a nuestro texto oa nuestra forma vamos a probar voy a activar mi texto para comenzar y bisel me dice que tengo dos estilos realizar los bordes y relieve incluso puedo configurar la distancia como poderle un color vamos primero por el color color rojo la distancia que le voy a dar va a ser de 8 milímetros en posición relieve muy bien voy a poner a aplicar y están notando lo que se va generando se ha generado dos duplicados más del mismo texto pero en diferentes tonalidades y en diferente posición también podemos interactuar con los controles de intensidad y dirección a ver intensidad lo voy a subir a un 88 por ciento y en dirección lo voy a poner 195 aplicar y ven en los duplicados generados se acaban de alinear ahora están casi simétricos también por darle un color de luz voy a un color de luz muy diferente al rojo y en este caso quiero que sea celeste le doy en aplicar el segundo duplicado se acaba de cambiar de color a celeste como también puedo trabajar con suavizar bordes activo suavizar bordes en este caso doble de una distancia de 15 milímetros también juego con color rojo color de luz también le voy a dar un color celeste le voy a dar una intensidad al 98 por ciento una dirección de 119 también puedo trabajar con la altura y aplicar parece como si fuera un texto en 3d que incluso tiene sombras ven con ustedes también tienen sombras en la parte interior la parte exterior ahora vamos a hacer el mismo proceso pero con nuestra estrella clic en la estrella a ver voy a trabajar primero con un relieve le voy a dar 15 milímetros puede trabajar de color rojo color celeste y voy a dejar las configuraciones configuraciones tal y como explicar se genera duplicados de mis estrellas de diferentes tonalidades y en diferente posición ahora me voy a suavizar bordes en este caso le doy una dirección más de 175 una altura de 53 por ejemplo aplicar y ahora aparece una estrella totalmente en 3d que interesante trabajar con bise a ver aquí voy a darle una altura de 23 por ejemplo más real y esto lo podemos aplicar en una elipse en polígono a cualquier forma y texto le da una apariencia demasiado realista por último vamos a visitar el efecto lente para ello nos vamos a la ficha efecto nuevamente y nos vamos a la opción que dice lente o presionar la tecla almas f3 clic y como verán se activó un panel a mi lado derecho igual que dicen a ver voy a seleccionar la estrella ok porque este efecto si trabaja con objetos o con figuras geométric y aquí en la lista de este cuadro de combinado voy a elegir por ejemplo ojo de pez como también puedo interactuar con cada uno de ella esta opción de ojo de pez me va a permitir convertir mi estrella en una lupa voy a darle un contorno muy fino 0.5 puntos en tasa lo voy a aumentar a 120 por ciento en básicamente no pasó nada está lo mismo pero qué sucede cuando comienzo a mover mi estrella sobre mi texto y suelto trabaja como si fuera una lupa como si en este instante y yo estoy visualizando cada letra en un tamaño de 120 por ciento también podemos interactuar con opciones como por ejemplo el mapa de color escala de gris y de tinta transparencia ok ahí está mapa de color incluso puedes darle una rotación a tu paleta ven cada vez se vuelve más intenso como menos y si ustedes aquí este comienzan a mover su estrella puedes hacerlo sobre una imagen o sobre un texto que estamos en este caso quiero culminar este vídeo desagrupando mi texto con la tecla control k ok y voy a proceder a cambiar el color a mí muy bien si queremos seleccionar dos letras al mismo tiempo presionamos la tecla shift y seleccionamos los dos y le voy a dar el color blanco incluso ustedes aquí pueden comenzar a manipular letra por letra bueno muchachos señores jóvenes si les ha servido mucho este vídeo y les ha agradado por favor no olvidar en suscribirse y será hasta un próximo vídeo